El triunfo de la nicaragüense Cheney Palacios en Miss Universo reanimó las tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. Algunos simpatizantes del oficialismo etiquetan a la nueva reina como opositora. Anduvo terrorista en el 2018. Los señalamientos hacia Cheney Palacios surgen por su participación en las manifestaciones del año 2018, que pedían la renuncia del presidente. Mientras, la oposición ha resaltado la postura de Cheney a favor de la democracia y los derechos humanos. Y por esa razón, la vicepresidenta Rosario Murillo ha reaccionado contra sus adversarios. Vemos el aprovechamiento grosero que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. Días después de la coronación de Cheney, artistas fueron impedidos de realizar un mural en homenaje a la reina nicaragüense. Una casa particular había prestado sus paredes para que sea un mural y se ha mandado este mural a deshacer y a pintar de blanco para evitar detenciones. Y en el marco de la celebración de Miss Universo, el generador de contenido oficialista, Giovanni López, fue detenido presuntamente por criticar a un canal de televisión del gobierno que se burló de Cheney. Él estaba haciendo uso de su derecho constitucional a expresarse. El pasado jueves, el gobierno impidió el ingreso a su país a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeverti, según activistas de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.